A Las Heras, ahí al barrio 8 de Abril, en las inmediaciones, está nuestra compañera Marcela Navarro. Móvil en vivo para el noticiero. Te escuchamos, Marcela. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Los escucho bastante bajito, pero les voy a contar qué es lo que está pasando. Estamos ubicados en el barrio 8 de Abril, aquí en el departamento de Las Heras. Exactamente es el asentamiento 8 de Abril. El barrio se encuentra al lado. Lo que ha pasado en esta casa aproximadamente a las 11 y 10 de la mañana, la policía y los bomberos todavía están trabajando y están todos concernados, es que se produjo un incendio en una vivienda y a partir de eso la muerte de tres hermanitos, dos nenes, un nene de 5, un nene de 7 años y luego una nena de 10 años que la policía encontró totalmente calcinada. Otra menor de 13 años pudo escapar de la situación y se encuentra con quemaduras internada en el hospital Carrillo. ¿Qué pasó? La policía está trabajando. Lo que dicen todavía es que no pueden determinar la causa de este incendio. La policía llegó porque ingresó un llamado al 911 de los vecinos y a partir de eso encontraron a la nena muerta calcinada, a los dos hermanitos que quedaron menores en el baño y sí supieron de esta menor de 13 años que había salido de la vivienda y había ido a pedir auxilio, pero sin embargo no pudieron hacer nada. La policía nos dice que la vivienda no está totalmente quemada, solamente una parte de la vivienda y después se buscó intensamente a los padres. La mamá estaba trabajando, por lo que cuentan algunas vecinas, el papá, hablando de un padrastro, muchos datos no se pueden tener porque nosotros pudimos ingresar, estuvimos muy cerca del lugar, pero bueno, la comunidad está muy concernada, está muy triste y angustiada por lo que ha pasado, así que tuvimos que salir del lugar y pocos datos nos dieron. Pero sí sabemos que la mamá estaba trabajando, que se la pudo localizar, que llegó a este lugar hace aproximadamente unos 20 minutos, media hora. Hay un padrastro, hay un tío, que bueno, estaban hablando con la policía sobre la situación, pero hasta el momento fuentes oficiales no indican nada más sobre la información de lo que pasó dentro de la vivienda para que terminara este incendio. Marcela. Porque no se sabe si los niños estaban con alguien o no estaban con alguien en el momento que el hecho ocurrió. Estamos atentamente escuchando tu relato. ¿Hay casas contiguas? ¿Hay vecinos? ¿Alguien pudo ver algo en el momento que se inició el fuego? ¿Y cómo inmediatamente llaman a los bomberos y a la policía? Sí, sí, hay casas, digamos. Imagínense que es un barrio. Las casas están muy pegadas una al lado de otra. Las casas sí son muy precarias. Y esa es la parte que corresponde al asentamiento del 8 de abril. Al lado justamente está el barrio. Está una pegada a otra. Así que inmediatamente los vecinos advirtieron de esta situación y dieron aviso al 911, a la policía y también a los bomberos que llegaron a este lugar. Apagaron lo que quedaba, pero más no se podía hacer. Cuando ingresó la policía y cuando ingresaron los bomberos encontraron ya los tres cuerpos que están en este momento en ese lugar. También hay una ambulancia. No han sido sacados todavía los cuerpos de este lugar, pero ya nada se podía hacer. Cuando la policía llegó se enteraron que esta menor había intentado entonces pedir auxilio. Había salido de la vivienda y ya estaba internada en el hospital Carrillo. Los vecinos, nosotros preguntábamos qué es lo que pasó. Nadie sabe nada. No se sabe si los menores estaban solos. No se saben si estaban al cuidado o no de otra persona. Ni la policía, ni ninguna de las personas que está trabajando, ni los vecinos mismos nos pueden dar certeza sobre lo que pasó. Todos dicen que ocurrió esto. Cuentan del incendio. Se habló primero de dos cuerpos, no se encontraba el tercero. Finalmente la policía confirmó que sí, que encontraron que el otro cuerpo también se encontraba dentro de la vivienda y que la menor de 13 años había salido. Es la única información que se tiene hasta el momento. Hay una ambulancia que aún está trabajando en el lugar. También hace unos minutos ingresó al lugar unos hombres que venían en una camioneta que está sacionada a unos metros de la vivienda, que creemos que puede ser algún familiar muy cercano. Pero en el momento que ocurrió el hecho, quien hablaba principalmente con la policía y con todos, era un tío, un tío que era la persona de referencia de la familia que se encontraba en el momento que ocurrió el hecho o a los minutos porque llegó después y comenzó a hablar con los bomberos y con la policía. Marcela, estuviste hablando con el comisario recién. ¿Querés introducir vos la charla que tuviste con él para que podamos escucharlo? Sí, sí, vamos a escuchar al comisario Arias, que es uno de los responsables de la distrital aquí en el Gran Mendoza. Se encuentran los dos jefes, los más importantes de la policía del Gran Mendoza. Así que escuchamos lo que decía, pudo salir del lugar y después tuvo que ingresar porque ya llegó la madre, la situación se alteró dentro en la zona, así que nos decía esto sobre lo que había ocurrido cerca de las 11 y 10, 11 y media de la mañana. Nosotros a las 11.30 tomamos conocimiento de que en el barrio 8 de Abril se estaría produciendo un incendio con personas en el interior. Se constituye personal policial y de bomberos. Y bueno, se contata que en el interior se encuentran dos menores de varones de 5 y 7 años y una nena de 10 años que están fallecidos. Mientras que una cuarta nena de 13 años ha sido trasladada al hospital Carrillo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Se sabe la causa? ¿Cómo comenzó el incendio? Bueno, en este momento está trabajando personal de bomberos, como así también personal de policía científica, a los efectos de determinar cuál es el motivo que llevó a esta situación. ¿En qué lugar encontraron los cuerpos de la vivienda? Por eso, eso se está trabajando, se está trabajando, están los cuerpos, está contratado el deceso de los menores, pero corre por parte de la pericia que está haciendo científica, ya que se está resguardando el lugar. Después, una nena alcanza a salir del lugar, que es la de 13 años. Exactamente, y ha sido trasladada al hospital Carrillo. Decían que iba a pedir ayuda. Según dicen los vecinos, iba a pedir ayuda. Bueno, y estamos tratando de determinar cuáles son todos los pormenores del caso. ¿Se sabe cómo está? Estamos esperando la confirmación por parte del hospital. Ahí está, Marcela, escuchábamos lo que decía entonces el comisario Arias. ¿Cómo sigue la situación a esta hora y en este minuto? La situación sigue igual. Hasta el momento, los tres cuerpos están dentro de la vivienda, la policía continúa trabajando en el lugar, los peritos, porque lo que decía el comisario es que todavía no pueden determinar qué es lo que pasó. Si se vio algo que tiene que ver con algo eléctrico, digamos, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó todavía no lo saben, por lo menos no hay confirmación oficial. Así que la situación sigue igual. Los vecinos están concernados, hay mucha gente, hay cerca de 70, 80 personas, vecinos que se han acercado para apoyar a la familia. No nos podemos acercar, le decíamos anteriormente, ustedes seguramente desde acá ven una ambulancia. Estuvimos muy cerca, pero ahora estamos lejos porque los vecinos nos pidieron justamente que nos alejáramos del lugar por lo que estaba pasando, no querían cámaras, así que nos hemos alejado. En este momento, si bien en un momento estuvimos al lado, nos hemos alejado por lo menos unos 80 metros del lugar. La calle donde estamos, que es frente al barrio Regalado Olguín, que es la que va de oeste a este, gran capitán es la calle que da con la casa, y bueno, acá estamos cerca del barrio Sargento Cabral. Esta es la situación que se está viviendo en las eras, pero nada más, porque se están haciendo las pericias, por un lado. Lo otro que hay que determinar si los niños estaban al cuidado de alguien en la familia, si había alguien dentro de la vivienda, todavía eso no se sabe. Pero en principio creemos que no, porque por lo menos las autoridades no tienen conocimiento de esa situación. Ellos no pudieron dar con una persona adulta que hablara sobre, por ejemplo, les contara sobre esa situación, que estaba cuidando a los niños, que es lo que pasó. Si estaba esa persona, por lo menos la policía no ha dado con esa persona. El tránsito no está cortado, ¿cierto? Por eso hay que ver si realmente estaban con alguien o no. No, no está cortado el tránsito. Ustedes verán que esta es la Regalado Olguín, sigue absolutamente el tránsito normal, acá estamos frente a un semáforo, pero sí hay mucho despliegue policial. Vemos aproximadamente unos ocho móviles. Y miren, acá va, por ejemplo, ven corriendo ahí, va ingresando un señor. Eso lo vemos muy seguido, lo vimos con la madre, lo vimos con los familiares, que se van enterando de esta situación y de pronto no pueden creer lo que pasó y llegan corriendo al lugar. Uno ingresa por ese callejón, que es el que da a Regalado Olguín, y ahí calculen que aproximadamente a unos 40 metros se encuentra la vivienda, a la derecha. Ahí hay un frente a la vivienda y una camioneta roja, que es de la policía y de los peritos que están trabajando. Frente a todo ese sector de casas, no hay otras casas, sino hay un zanjón. Así que, pero sí, al lado de las casas, las casas están muy pegaditas, es decir, que cualquier cosa, cualquier grito, o si alguien pide auxilio, se puede escuchar perfectamente porque las casas están muy pegaditas una al lado de la otra. La policía, bueno, hay un cordón policial adentro para que la gente no se acerque a la casa principalmente. Y hay otro cordón policial también acá, en lo que tiene que ver con la avenida, para que el tránsito continúe. Acá está llegando científica, o sea, camioneta blanca que pertenece a criminalística. Es lo que decía recién, que todavía los cuerpos están adentro, se los tiene que sacar los cuerpos para llevar finalmente a que se hagan todos los estudios forenses para determinar exactamente qué es lo que pasó. Pero ahí vemos que está llegando, por ejemplo, una camioneta de criminalística. Es tremendo, Marcela, lo que ha pasado. Así que, bueno, esta es la situación. Exactamente como la estamos viendo y como las vimos del principio. La gente concernada, gente que llega y que no puede creer que es lo que ha pasado, y bueno, la justicia y principalmente la policía que está trabajando para determinar qué es lo que pasó dentro de esa vivienda, un hecho tristísimo para toda la comunidad. Son muy chiquitos, 5 años, 7, son dos nenes. Lo que sabemos es que ellos estaban en la parte del baño y el primer cuerpo que se encuentra la policía cuando ingresa es de la nena de 10 años que estaba totalmente calcinada. Se cree que los nenes más pequeños intentaron resguardarse de las llamas en el baño y a partir de eso, bueno, no nos pudieron decir cómo estaba el cuerpo en este caso de los niños. No dijeron, no, la policía está trabajando sobre eso. Solamente podemos informar que en el caso de la nena de 10 años estaba totalmente calcinada. Y la otra nena de 13 años, se les decía anteriormente que también estaba ahí, habría salido a pedir ayuda. Marcela, te agradecemos muchísimo el trabajo que has hecho en el lugar. Se entiende también la consternación de los vecinos. Es una situación verdaderamente trágica. Triste y delicada. Está la gente completamente conmocionada por lo que ha pasado. Me escucho muy, muy, pero muy bajita. Que te agradecemos la tarea que has realizado en el lugar, que cualquier cosa regresamos. Muchas gracias, Marcela. Hasta luego. Muy amable. Gracias.